Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasa por la murciedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar, Santísimo, tómame, límpiame, heme aquí. Tómame, límpiame, heme aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, en la intención de Gilma Zapata Ríos. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Qué bueno es poder estar conectados nuevamente aquí, en la presencia del Señor, para celebrar el gran don de la Eucaristía. Como siempre, colocamos en el altar a las personas que tienen alguna enfermedad en sus casas, en hospitales, o que de pronto tienen alguna necesidad especial el día de hoy. Todas son colocadas aquí, en la presencia del Señor. Por eso, vamos a reconciliarnos con su amor. Vamos a entregarle nuestra vida. Vamos a pedirle perdón a este niño que ha de nacernos, al que estamos esperando con tantas ansias. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Al Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así, para que preparemos nuestros corazones con la fuerza de tu Espíritu. Y así, cuando llegue Jesucristo tu Hijo, nos encuentre dignos de sentarnos a tu mesa y el mismo nos sirva en el festín eterno. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. En aquel día, preparará el Señor del Universo para todos los pueblos en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos y vinos refinados. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país de lo propio de su pueblo, lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos, celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos, me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, Por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jefe. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente porque llevan tres días conmigo y no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces, pronunció la acción de gracia, lo partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, siete canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya el fin de semana anterior, hemos iniciado un camino que no terminará sino hasta el día de la Navidad, que es el 24 de diciembre en la noche, amanecer 25, cuando nazca el tan anhelado niño que nos salvará. Mientras tanto, la liturgia nos irá preparando con sus lecturas, con sus oraciones, para que estemos totalmente dispuestos a aquello que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Y hoy, en medio de las lecturas, pulula una palabra que quizás emerge para cada uno de nosotros como una advertencia, pero a la vez también como una promesa de lo que Dios quiere hacer cuando nazca el niño Jesús. Y es la palabra consuelo. Hemos escuchado en el libro de Isaías como el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará los males de nuestra vida. Hemos escuchado en el Salmo, un Salmo que a veces hasta no sabemos de memoria, el Salmo del Buen Pastor, que nos habla de aquel momento en el que el Pastor nos toma y nos lleva a descansar a lugares tranquilos. Y en la lectura del Evangelio, hemos escuchado a Jesús, que está sintiendo compasión de su pueblo, de todos los que tienen algún mal, de los que tienen alguna enfermedad. Es decir, por todos lados, la palabra de Dios hoy nos habla de que seremos consolados. Pero para poder entender esto, tendríamos que hacernos una pregunta muy clara. Hoy, nosotros, en nuestra vida, ¿qué está consolando nuestro corazón? Nosotros muchas veces hemos colocado nuestro consuelo en cosas que pueden desviarse y que nos generan dependencia. Es como la situación del drogadicto, sin juzgar su vida ni sus decisiones. Él, solamente hasta que puede obtener una dosis más de aquello que ha decidido meter en su cuerpo, obtiene descanso. Así sucede con todo. Y podríamos colocar muchos ejemplos. Las cosas que nosotros decidimos tomar como nuestro consuelo, empiezan a ser parte constante de nuestra vida hasta generar una dependencia esta. Es por eso que hoy el Señor nos hace esta pregunta. Y tú, tú que estás viendo la Eucaristía, en que has puesto tu consuelo en este día, ¿qué te consuela a ti? ¿El Señor? ¿Él es tu pastor? ¿Él te guía, sana, cura tus heridas? O todo lo contrario, has decidido que sea el mundo y sus placeres lo que consuele tu alma. Pues el Señor nos dice, esta es la advertencia y la promesa, pues es muy clara. Si nosotros dejamos que sea el niño nacido, el que venga a reinar a nuestro corazón, va a dar verdaderamente consuelo a todo lo que nos sucede a nosotros. No nos podemos dejar, no podemos dejar que el mundo sea más fuerte, no podemos dejar que el consumismo nos meta en la cabeza, que tener muchas cosas es lo que verdaderamente nos va a dar tranquilidad. Dios quiere dar consuelo a nuestro corazón. Solo necesita nuestro permiso, que movamos nuestra voluntad, que rompamos la soberbia. Qué bueno entonces que este camino que estamos haciendo del Adviento, sea un camino para ir construyendo lentamente el pesebre de nuestro corazón, en el que verdaderamente habitará el Señor. Por eso vale la pena que nuestro consuelo sea Dios. Vale la pena que nosotros seamos verdaderamente, por decirlo así, adictos a su amor. Porque siempre lo vamos a tener, porque nunca nos va a hacer falta, porque va a estar con nosotros, porque Él no nos va a generar a nosotros vacío y sequedad. Pidámosle entonces hoy al Señor que entendamos esta palabra de que Él es nuestro mayor consuelo. De que Él trae la verdadera esperanza. De que Él nos regala ante todo a nosotros la alegría de nuestro corazón. De que María Santísima, Nuestra Señora de Belén, que ahora está emprendiendo también este camino para el nacimiento de su Hijo, interceda por cada uno de nosotros y también traiga a nuestro corazón paz y consuelo. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte. También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa. De que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio que es para alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Haz Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega. Para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros la obra de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. A quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento. Para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti, oh sana, oh sana, oh sana los ángeles cantan. Oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios. Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección y fe en la resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a cantar junto la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado será tu nombre. Venga a nosotros su reino y hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Es el cortero de Dios que quitas el pecado del mundo. Es el cortero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y danos la paz. Ten piedad y danos la paz. Cortero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Oye, Señor, ten piedad y danos la paz. Es el cortero de Dios que quitas el pecado del mundo. Es el cortero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y danos la paz. Oye, Señor, ten piedad y danos la paz. Este es Jesucristo. Él es el cortero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor llega con poder, iluminará los ojos de sus siervos. El Señor llega con poder, iluminará los ojos de sus siervos. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Que sea como el tuyo, Señor. Que sea como el tuyo, Señor. Que sea como el tuyo, Señor. Amén. 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 Amén.